Manifestación paralela de la Unión Sindical Obrera. Es lamentable que un año más los trabajadores y los sindicatos en este país tengamos que salir desunidos. Cientos de personas han venido desde diferentes puntos de España para formar parte de esta marcha reivindicativa que no ha contado con la presencia de ningún partido político. Si están en las manifestaciones de comisiones y UGT es porque también creo que comisiones y UGT pues de alguna manera son unos sindicatos muy institucionalizados y por lo tanto pues van juntos porque en el día a día también van juntos. Todas las flechas han apuntado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Que el gobierno se aclare y no prometa algo que no va a poder cumplir. Están haciendo que los seres estén a la orden del día, están dejando a mucha gente en el paro y no están haciendo nada por crear empleo. La desesperación se mezcla con una alarma generalizada. Lo que temo es que llegamos a 5 millones de parados. Para la Unión Sindical Obrera las últimas cifras del paro han sido la gota que ha colmado el vaso. Dicen que si el próximo mes no mejora pedirán elecciones anticipadas al gobierno. Nadie está pidiendo los suerdos que había hace unos años. Queremos trabajo. Desde UGT insiste en menos palabras y más actuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!